El aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad. Yo tengo que agradecer a nuestro presidente provincial Paco Viesma que haya apostado por Linares. Porque con este motivo se van a celebrar en todas las provincias de Andalucía actos flamencos. El nuestro se va a celebrar en Linares. Y yo de verdad he apostado por nuestra ciudad y tengo que agradecérselo. A fuertes de ser sinceros también diré que Linares, por tradición, por solera, por el peso que tiene dentro del flamenco nuestra provincia, se lo merece. Igualmente, quiero agradecerle a nuestra concejala Macarena García todas las facilidades que nos da siempre para todos los eventos que decidimos celebrar en nuestra ciudad. Al ayuntamiento en general, por prestarnos sus magníficas infraestructuras del pósito, pero a ella, muy a ella en particular, porque siempre se presta siempre a todo lo que necesitamos. Dicho esto, ya la presentación del acto en sí lo va a hacer nuestro presidente de la Federación de Peñas, Paco Viesma. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, voy a empezar agradeciendo gracias a ustedes los medios de comunicación porque son los que transmiten, los que reflejan, los que llevan estos actos, de estos relicarios del flamenco, como son las peñas, como es la cultura, los que los llevan a la sociedad. Por eso, son un vehículo, una transmisión y tenemos que agradecérselo. Dicho lo cual, agradecer también a la Peña Cabrerillo y a las peñas de Linares, al flamenco de Linares en general, por darnos la cobertura que nos dan y el apoyo a este flamenco. Y al ayuntamiento, porque es el que pone el espacio donde vamos a encontrarnos el próximo domingo. Como muy bien ha dicho Manolo, el 16 de noviembre es el cuarto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio de la Humanidad. Se acordó desde la Junta declarar el día 16 de noviembre, día del flamenco. En estos tres años anteriores se han hecho unos actos institucionales. Quiero recordar que el año pasado, o hace dos años, se hizo en San Fernando, por eso de Camarón, pero se limitaban. Estaban muy lejos de la gente. Entonces, desde la Confederación Andaluza se acordó con un cartel común, con un cartel básico, pero hacer descentralizado ocho actos en las provincias andaluzas. Cada uno lo va a hacer y nos toca Jaén. Entonces, como no podía ser de otra manera, yo no soy de Linares, pero creo que hay que ser justos y honrados. La ciudad de más tradición, de más arraigo flamenco de la provincia de Jaén, no solo de la provincia de Jaén, sino del panorama flamenco internacional es Linares. Es la cuna, la madre de la taranta, por mucho que otros quieran llevarse la maternidad o la paternidad. Entonces, Linares era el sitio ideal. Por su artista, por su tradición, por su solera flamenca. Si a todo esto le sumamos la disposición del ayuntamiento con un espacio recoleto, bonito como es el Pósito, pues no había más que hablar. El ayuntamiento ofreció que podíamos disponer de las instalaciones que estaban para apoyar esto y se cerró el acto en Linares. Les digo que el Pósito ya también es un sitio, aunque tiene su solera, hasta el Museo de Rafaez que está allí o lo de Carmen Linares, pero en el mundo del flamenco con mucho cariño se ve porque allí hicimos el homenaje de Gabriel Moreno donde se dieron cita de todos los sitios y la gente, qué sitio más bonito que aquello, lo de Gabriel Moreno, porque se editó un disco también que es una especie de antología muy, muy valorado por los profesionales. Pero nos ceñimos al día 16. Entonces, el día 16 se centró y el acto provincial, central, en torno al día de Flamenco, en la provincia de Jaén, lo celebra en el Pósito el domingo 16 a las 7 de la tarde. Este año el circuito está dedicado a Paco de Lucía. Aquí tienen ustedes el cartel, ya les he dicho que es el mismo. Y tengo también que agradecer, aparte, a los artistas que van a formar este elenco. Quisimos que fuese un elenco ágil, ameno y que los que estuviesen allí lo pasaran bien, no se empacharan y la gente se aburriera, sino todo lo contrario, y que estuvieran presentes las tres modalidades, las tres disciplinas más representativas del flamenco, como es el cante, el toque y el baile. Bueno, como el presupuesto, estamos todos en crisis, pues, ¿qué pasa de que sí hicimos una cosa? Nos pusimos en contacto, han sido muchos los artistas que están dispuestos. Les damos la gracia a los que aquí están escritos, a los que colaboran, pero que también se han quedado muchos, pero claro, no podíamos hacer un maratón de 200 horas. Se va a abrir, y también hemos buscado que haya una representación de distintos aspectos del flamenco provincial, a parte de las modalidades. Por eso, si es un homenaje a Paco de Lucía, que es mejor que empezarlo, con un mini concierto de guitarra, 20, 25, 15 minutos, que va a estar a cargo de José Rojo y Laura González. Ellos son dos guitarristas, dos titulados superiores, son profesores del Conservatorio de Jaén, con el percusionista Jorge Cano. Después, estará este señor, que tengo aquí a mi derecha, que es un gran artista, que es José Heredia Joselete de Linares. Es de los pocos, lo digo aquí, que tiene dos premios en el Nacional de Córdoba, eso que todos se miran, ahora está muy de moda lo de la Unión. Yo no cuento aquí, yo cuento aquí. Pero la solera, donde está el concurso Nacional de Córdoba, que desde el 56 arrasó Foforito. Bueno, pues de los pocos, creo que es Merced, tres o cuatro, o quizás menos. O quizás menos tienen dos premios en el Nacional de Córdoba. Uno de ellos que tiene esos dos es Joselete, no digamos, me he dicho el de Córdoba. Aquí en Linares tiene, y en la provincia, y en Algeciras, bueno, pues Joselete de Linares, que va a estar acompañado de otro guitarrista, también un hombre que ellos se sienten muy a gusto, con otro solera, que es profesor del Conservatorio de Córdoba, que es Juanjo Ercalao. Un guitarrista que es de aquí de Linares, pero de la escuela también, que él se considera el discípulo de... Tenemos cantador y guitarrista de solera de Linares. Había un montón, pero es que tenemos que ir. Y todo ello concluye con todos los artistas un fin de fiesta con una bailadora de veda que nos acompaña aquí, que es Amparo Navarro. Voy a decir también, y voy a hacer un paréntesis, que este es el acto central, y lo tenemos puesto en los carteles, que ya lo distribuirán por Linares, ustedes también, entrada gratuita hasta completar el foro. Pero paralelamente, paralelamente a este se hace otro acto en la otra parte, ya con un carácter más secundario, por una programación, hay que decirlo, que ya estaba hecha de antemano, pero al coincidir con ese día se ha metido que es en Arjonilla, dentro del circuito que estamos haciendo, el florenco por las peñas, que va a estar. Ya la peña lo han adornado, era un recital de Carlos Cruz con Antonio Gómez, pero ya lo han adornado un poco más, han puesto a la gente de allí de la zona, del cante, el toque, los de su peña, para hacer un día, lo han llevado también en el florenco por las peñas, y también han llevado una conferencia, una serie de actos en Arjonilla, que lo pone como un acto secundario, va a estar. Pero también otro referente clásico del florenco de Jaén, como es Carlos Cruz, y la guitarra de Antonio Gómez, es decir, que tenemos Villacarrillo, Andújas... Carlos Cruz, padre. Carlos Cruz, padre. Carlos Cruz, padre. Ese hombre que es Carlos Cruz, aparte de los discos que tiene, es el padre de la jaenera, que la madre no sabemos quién es. Un cantador muy bueno. Un hombre que también, incluso, que ha hecho sus pinitos en el cine, en la película Lorca, muerte de un poeta, el que encarnó a Manuel Torres, fue Carlos Cruz, y está de profesor en Granada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer desde Jaén. Queremos agradecer a las instituciones que esto se lleve adelante, que este Día del Flamenco, pues, sirva para que todos lo sintamos. El flamenco, yo suelo decir una cosa, que es una satisfacción, pero que ya es internacional, que ya no es una cosa que reivindicamos antes de las peñas. Lo bueno que sí es que las raíces son andaluzas, y la raíz de los cantes mineros, yo creo que está aquí, que tenía que investigarse más, que nos están metiendo por ahí. Y yo suelo decir, siempre la abuela será más vieja que la nieta. Se pongan como se pongan. Se pongan como se pongan. Que la nieta va a ser más guapa que la abuela. Yo admito todo, pero... Y lo digo esto con respecto a la taranta, que cuando hablo con Gabriel Moreno, con referentes, con Carmen, pero sobre todo Gabriel, lo digo porque es más histórico, un hombre que ha vivido más todas estas raíces, esto era nuestro, esto era de aquí, esto era... Y lo han cogido otro, oye, le dan dos manos de pintura y ya parece que... Y siempre suelo decir unas tarantas que se grabaron, reivindicando de Linares, en el 24, como tarantas de Linares, mire usted si en su pueblo se grabó en el 45, el 45 será siempre después del 24. Y todo esto tenemos que decirlo sin ningún... Oye, que es bueno que se hagan en tu sitio, pero sin complejo. Antes se decía que antes es en Mediense. Sí, bueno, eso, bueno, unas cosas... Y eso sí tenemos. Y ustedes los medios y todos, que no somos nadie más que nadie, pero defender lo nuestro, pues ellos tendrán otra cosa, pero lo que es es... Que yo, gracias, y empiezo por los artistas, y a Macarena también por la disposición que tiene el Ayuntamiento de Linares, apoyando al flamenco Linares, era un segundo Jerez. Si es que para ir de Jerez, cuando no había tanto internet, que ahora ya pasa todo, que tenían que ir en voces, pues los cantadores, antes las discotecas, pues era música en directo, la orquetilla, y el cante era el cante. Y Madrid, que era el mayor receptor, el mayor consumidor, los dos pueblos que copaban todo el elenco de los cantadores de Madrid eran Jerez y Linares. Y con la cosa de que para ir de Jerez, para llegar a Madrid, paraban en Linares. Es decir, que eso es Linares en la historia del flamenco. Pero yo no me voy a enrollar aquí, gracias a Macarena. No, es que siempre aprovecho para ir concienciando esto, para que no perdamos los complejos. Porque es que muchas veces te llegan y cuando te dicen esto, digo, mire usted, que yo soy de letras, pero que sé que el 24 es antes que el 46. Que gracias. Y desde aquí una invitación a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos vean. Sí, sí, lo he dicho, que todo termina con un fin de fiesta de la bailadora obetense Amparo Navarro. Por eso le digo de que todos están invitados hasta completar aforo. Gracias a ustedes y al ayuntamiento por la infraestructura que nos apoya siempre. Pero bueno, en primer lugar sí quiero agradecer las palabras que al principio, las palabras tan amables que Manolo ha tenido conmigo. Se las agradezco de verdad, porque además de amables sé que son sinceras. Y me consta que así, el cariño y el respeto es mutuo. Agradecer la invitación también y agradecerle a Paco que siempre se acuerde de Linares. Es verdad, como decía Manolo, igual, pero también lo que es. Jaén tiene una peña, tiene su importancia, el flamenco tiene su importancia, que duda cabe dentro de toda Andalucía, pero en Linares muchísimo más, está claro. Yo apoyo totalmente las palabras estas de Paco que dicen que después de Ferén, Linares, y es cierto. Y yo creo que el 16 de noviembre de hace cuatro años fue un día muy importante, muy importante para todos. Desde luego para todos los que estamos aquí, sin duda, a nosotros nos tenían que convencernos de la importancia o de la repercusión, de la trascendencia que desde el punto de vista cultural tiene el flamenco. Ya estábamos convencidos, pero que duda cabe que eso marcó un antes y un después. Cuando institucionalmente y a nivel nacional e internacional reconoce que flamenco tiene la importancia que tiene, que duda cabe que eso marca un punto de inflexión, un punto de inflexión por todo, porque se empieza, incluso a gente que nunca se ha acercado al flamenco, se empieza a mirar de otra manera, se empieza a concebir de otra manera. Y aunque nos han pillado años difíciles, también es importante que el flamenco se declarara en su día patrimonio y material de la humanidad desde el punto de vista económico. Aunque no nos han tocado vivir momentos, como digo, bollantes y con una economía muy emergente, pero es cierto, y Paco lo sabe bien, que esto siempre ayudará cuando las cosas empiecen a caminar y a funcionar algo mejor desde el punto de vista económico que el flamenco. El flamenco y cualquier otra disciplina artística lo necesita y mucho. Pero creo que es muy importante hacer actos de este tipo. Creo que es una buena idea que se hagan actos de este tipo desde el Instituto Andaluz del Flamenco en todas las provincias y que este sea el Inárez me parece una idea magnífica y, como decía Paco antes, merecida. Gracias por acordarte siempre de nosotros y por contar siempre con nosotros. Somos nosotros los que estamos muy agradecidos por albergar y dar cabida a actos de este tipo. Y, bueno, todo el mundo queda emplazado el día 16 al Pósito, que estará plagado de artistas. Y yo quiero también, siempre que tenga un micrófono delante, aprovecho para agradecer. Estamos aquí dando esta rueda de prensa en la peña del Cabrerillo, en la peña de Cana, de las peñas de Linares, de las cinco peñas que hoy tenemos en Linares, a las que yo siempre, siempre, siempre aprovecho, como digo, los micrófonos para agradecer su trabajo. Su trabajo es lo que a mí concierne, en ese que me ayudan tanto al área de Cultura y a mí como concejela a organizar el concurso nacional de Tarantas, que no es fácil y es una responsabilidad y una tarea que sacamos adelante entre todos. Y luego lo que es más importante, el trabajo que ellos, porque nosotros, bueno, organizamos eso, lo organizamos una vez al año y el resto del año apoyamos en todo lo que podemos. Pero realmente quienes están todos los días trabajando en pro del flamenco, cuidando el flamenco y mimando el flamenco son, sin duda, las peñas, las que están trabajando en sus casas día a día y son los que están con esos jóvenes, con esas jóvenes promesas y haciendo que el flamenco siga siendo tan importante, que nos sigamos sintiendo tan orgullosos de nuestros artistas y que nos haga mirar al futuro, como digo, con responsabilidad y con muchísima ilusión. Si no fuera por las peñas, esto sería muchísimo más difícil. Gracias por ver el video.